Porque llegó el momento de presentar, después de 15 años, 15 años fuera del país, con ustedes, Ana Kohler. Hola, hola. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, en esta Fomanía 2.0 estilo Halloween. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dice? ¡Un, dos, tres! ¡Qué bueno está! Vamos a bailar, vamos a cantar, hey-ya, hey-ya. Vamos a mover, pa'lante y pa' atrás, este nuevo baile vamos a aprender. ¡Así! Vamos a bailar, vamos a cantar, hey-ya, hey-ya. Vamos a mover, a la pinta y atrás, que está rica cumbia, vamos a bailar. Hey-ya, hey-ya. A ver, cántelo conmigo, eh. Los pasos que aquí te traigo aprenderás. Mueve, 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 mueve el balcón, pa'. ¡Un, dos, tres! ¡Qué bueno está! ¡Así! ¡Qué bueno está! Vamos a bailar, vamos a cantar, hey-ya, hey-ya. Vamos a mover, pa'lante y pa' atrás, este nuevo baile vamos a aprender. ¡Así! Vamos a bailar, vamos a cantar, hey-ya, hey-ya. Vamos a mover, pa'lante y pa' atrás, que está rica cumbia, vamos a bailar. ¡Y ya, becíco! ¿Dónde están los apomaniacos? ¡Y con la mano está arriba! ¡Ya, ya, ya, ya! Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a mover, pa'lante y pa' atrás, este nuevo baile vamos a aprender Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a mover, pa'lante y pa' atrás, esta única cumbia vamos a bailar ¡Gózalo!